Muy bonito todo, también darle las gracias a Larry por hacer eso posible a cada uno de los niños y traerles obviamente felicidad en cada uno de sus hogares y a su familia Estuvo muy bonito, me gustó porque aparte de que estuvieron presentes el alcalde, su esposa dieron un muy bonito show, estuvo muy entretenido, los niños estuvieron muy entretenidos, estuvo chévere La verdad es muy bonito porque los niños se distingieron bastante y es bonito que tomen en cuenta siempre a los más pequeños Muy bueno, muy bueno de parte del alcalde, me gustó, le deseo un feliz y próspero año nuevo a toda su familia y que sea a lo grande todo lo que venga y que sean mejores el año que viene y ojalá quede electivo nuevamente Bueno, no queríamos dejar pasar por alto como gobierno municipal esta fecha importante, estas festividades navideñas y hacerles un agasaje a nuestros 144 niños y niñas que son parte del beneficio de los Centros de Desarrollo Infantil mediante convenio MIA En esta mañana hemos tenido un compartir maravilloso, una mañana llena de sorpresas, de show artísticos, musicales y de mucha alegría que los niños realmente representan eso, la alegría en cada uno de nuestros hogares Se ha compartido casi con 144 beneficiarios de 4 CDI, Centro de Desarrollo Infantil, acompañado a los padres de familia, a las mamitas, a los papitos Se ha hecho regalos, se ha hecho juguetitos, se ha hecho alimentos, premios, payasitos Bueno, todo un evento bonito para que puedan disfrutar de las navidades y puedan llevarse ese recuerdo bonito en familia el día de hoy que se ha compartido aquí en el Centenario Más allá de un discurso, más allá de un verbo, más allá de algo que se diga, vamos con acciones Se ha arreglado, se ha descentado, se han mejorado los CDI en la posibilidad de los recursos También se ha trabajado por diferentes beneficios de estos sectores Y Dios mediante el próximo año se pueda ampliar mucho más los beneficios para los que ya están incorporados Y se pueda también tener una amplitud en la incorporación de nuevos niños Porque tenemos 144 niños, Dios mediante se puede hacer ya para 500, 600 niños Muchas gracias, que siga adelante, que bueno por él si es que se vuelve a reelegir y que siga con todos sus proyectos Que gracias por acordarse de los niños y que siga así Nuestro alcalde Larry Vite Ceballos, como siempre preocupado por los grupos de atención prioritaria Y entre ellos están nuestros niños, ha invertido recursos económicos en el mantenimiento de la infraestructura De las cuatro unidades de atención para brindar justamente eso, un servicio de calidad, garantizado Para que nuestros niños puedan contar con todas las comodidades necesarias Gracias a ti, Larry, Larry Gracias a ti, Larry, Larry